Para Rosina, esa es Rosina, saludos a Rosina, yo te conozco si no que no me recuerdo cuando se me está descubriendo Loquita, loquita, Tatiana, para Yulisa y para su mamá, cariño Nigol, porque que paso, que paso Nigol Ahora veo solo en ti, pases a ver sin amor Ahora veo solo en ti, pases a ver sin amor Pases a ver sin amor Pero siento razonido, eres sueca de mi amor Toma mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Sufro por tu amor, subro yo por ti, luego de una traición Toma mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Sufro por tu amor, subro yo por ti, luego de una traición Ahora veo solo en ti, luego de una traición Ahora veo solo en ti, pases a ver sin amor Ahora veo solo en ti, pases a ver sin amor Pases a ver sin amor Quiero ser correcido, eres sueca de mi amor Toma mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Sufro por tu amor, subro yo por ti, luego de una traición Toma mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Sufro por tu amor, subro yo por ti, luego de una traición Que bonito, que bonito, que bonito como goza, como baila, como mueve, como mueve La cadera, oye tú, tú que me miras, se gato parezca ponte a bailar Oye tú, tú que me miras, se gato parezca ponte a gozar Siento que mi corazón te quiere mucho más Pero siempre tú me engañas, tú me pienses amarte La verdad que yo te quiero, pero tú no me comprendes Lo que pasa que eres tú, un poquitito celoso Pero te quiero, te quiero mucho más Y te querés, así como eres Pero te quiero, te quiero mucho más Y te querés, así como eres Siento que mi corazón te quiere mucho más Pero siempre tú me engañas, y me pienses amarte Ay, la verdad que yo te quiero, pero tú no me comprendes Lo que pasa que eres tú, un poquitito celoso Yo no estoy celoso, yo no estoy celoso A mí me doy lo mismo, a mí me doy lo mismo Que miro te quiero, pero te quiero, te quiero mucho más Y te querés, así como eres Pero te quiero, te quiero, te quiero mucho más Y te querés, así como eres Ya arriba, ya arriba la manito, ya arriba la manito, ya arriba la manito ¿Dónde está la cervecita, chicos? ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la compañera? ¿Dónde está Julissa? Vamos para Rosita Rosita, Rosita Para Carmencita, para Nicole Daldiana Muy bien, muy bien Para Carmen Nos vamos a Yerbateros Audio 15 Producciones Feliz cumpleaños, Miradito Tony Milano Ana José Y la chica selfie, salud Vamos 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 Rosita Rosita Vamos 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 Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepa Amarme más Y ahora solo queda tu retrato Que me conceda tan sola Y el recuerdo Vivo Esperándote Mi amor No me dejes morir Ay, Rosita 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 Y Carmencita Para Yulisa Para Nicole Con mucho cariño Su madrecita Cariño Este domingo Despedimos a mi cosita Kenji Con el príncipe Marco Antonio Y la nueva nota Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan Amarme más Y ahora solo queda tu retrato Que me cose la tan sola Y el recuerdo Si el recuerdo Vivo Esperándote Mi amor No me dejes morir Y ahora solo queda tu retrato Que me cose la tan sola Y el recuerdo Y el recuerdo Esperándote Mi amor No me dejes morir 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 Vamos a morir